Exacto, la bla 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 bla, muchas cosas, mucho texto que ya quiero adelantar, ya me da hueva en serio, quiero lo que es avanzar Mucho texto, demasiado sin, sino es que, esto, así Ay Dios, un pinche Ay, el traslador dimensional, bla bla bla, todos sabemos que los pinches agujeros de Guzán llevan a otras dimensiones Y nadie sabe exactamente dónde pueden terminar, por lo cual podrían terminar en otro lugar con vida, le quito la piedra activadora, jaja idiota Demasiado texto, estoy violando el botón, ah con tanto Clic, 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 que maldita sea, robar piedra activadora, que pienses máximo Ok, guaridas Opay A ver, esperen que necesito ver dónde está el quita movimientos, para ver si de una vez le puedo quitar este, mmm, como se llama el movimiento este, no, surf no, eh, cascada De la ciudad, que al agua se ha dicho Excelente, justo a dónde tengo que ir Jajaja 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 Fuímonos No me interesa hablar con ustedes Aprobaremos a ver hacia donde tengo que ir Objeto Rastaurador Excelente El versión ni siquiera es revivido a este Ok, a ver si Aquí no hay nada que me interese Otra vez tengo que Tengo que reclutar a todos otra vez maldita sea No me gusta eso Boothat Aunque estaba así recluta No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Niebla Otro rayo y el para asegurarme Adios Goothbat Los huevos en el infierno Ay Ay Ah que maldita sea Ay Maytiena I'm very smile atick Cayo y hielo Derribo Ahora con Stab Ay me estoy quejando el sueño ¿Quién sigue? Me sorprendí que Milotic sea tan fácil de nivel Cambiar Poké Ay a que nivel aprenderá el físico Tengo una hueva Muy grande La Buni Ahora lo voy a terminar de Stab No se que hizo Lo que voy a usar es la atribución Vaya Esta patente es la atribución Oye si es No me lo Esto Esto Muchos dineros Creo que era por aquí En serio no recuerdo como chingados Pero A dios ya me preocupa esto Otro Oye Ahora también es Otra cosa Pero bueno, eso lo puedo Eso puede esperar, como quien dice Ah, si se moví, en serio Parece que era por aquí Me metí Uh, pulso de hombrío ¿Cuántos de ellas dieron más? Y obviamente es por ahí Con el de esta Pequeños opais Carbaños Y un pulso dragón muere Lo sabía Lo sabía Me metí en al fin y al cabo Puede contra todos En que pude haber aplicado la que Prima de abercatantula es un triturar Muy poquito Y ahora que se puso Aromadura ácida Yo creo que no lo va a matar el siguiente triturar A menos que sea crítico Puta Eso solo ha hecho que Que sea más rápido Mi mate y llena Y lo siguiente es un golpe bajo estúpida armadura si no llevan esa fricción verdad para nada a ver si me estoy muriendo ese sueño podría ponerlo a la taxisfera de hecho ahí pues entonces ¿dónde tengo que ir? ah ya lo acuerdé ah diablos igual que ahorita no me viste maldita sea un carvaña un pulso dragón aunque ahora que lo recuerdo también hay un este ¿cómo se llama? una transportadora por otro lado así que posiblemente a ver vamos a probar mi teoría teorética hipotética ah diablos ah ahorita vuelvo que ya encuentre ya vamos a dejarlos aquí en lo siguiente ya estaré donde necesito estar ahora sí ya encontré por fin la maldita puta madre esperen ay estúpido rachino ahora sí ya encontré por fin a dónde tenía que ir ah no 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 ahora sí estás viendo la pared carno carnal eh fantástico la victoria es mía Achilles eh no Achilles todo bien eh maldita sea ¿cómo he podido perder contra esa tipeja? ¿Estás contenta, Felicia? Es como si fuera mi hija, nos entendemos sin necesidad de palabras Tú se puede saber quién eres ¿Quién soy? Difícil pregunta ¿Quién sabe quién soy? Lo único que sé es que yo no soy quién debiera Bueno, basta ya, déjame un desito análisis para estar por casa Alex, no te quedes ahí tanto, suélcate a mí Oye, sí Tú El mocoso, el mocoso, lo que faltaba Es un verdadero, eres dispuesto a salvar el mundo, eh Pues es un poco, pero es un poco tarde de haber aparecido hace tan solo un minuto Aquí, Alex, estás bien Fantástico, la piedra activadora es mía Ya tenemos todo lo que necesitamos Bueno, ya podemos al fin invocar a Roy Guasa Aquí es que hay, que ahora tengo una misión que cumplir Esto, Alex, me gustaría que siguieras mi espacio Nos dirigiremos a un lugar que fue sellado en el origen de los tiempos El Pilar Celeste Si hay algo que se te escapa, pregúntale al antiguo campeón Él podría ayudarte ¡Aaah! ¡Wiiis! Esto es el colmo ¿Cómo se le permite entrar aquí y liarla de esta manera? El mocoso Vaya, vaya ¿Y acaso le desaten al pequi otra vez? Esto debe ser cosa del destino Silvina, dale esto, trigo, anda Pero, ¿de verdad, jefe? ¿Qué más dará? Ahora que me han robado la piedra activadora, esta mega piedra no me sirve para nada Entendido Entendido ¡Uy, la sharpie bonita! Eh, ya, demasiado texto, demasiado texto Me agueva Ah, no, no le doy tanto ¡Va! ¡Oh! Alex, ¿todo bien? Ya veo La piedra activadora, el Pilar Celeste, el Clan Meteorotor, está conectado en el cielo Que no se supone que no podía hablar, contestarlo Ven, dante prisa, tenemos que hablar de nuestros siguientes pasos Me encargarás en la primera planta del centro espacial Te espero ¡Pip, pip! No, 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 Pokémon no Bolsa, bolsa, bolsa Y era Soy perezoso, ¿qué quieren? Aquí está, cuerda huida ¡Aww! ¡Ay, qué la madre! ¿Y aquí? ¡No! Bueno, al menos, más o menos, sé por dónde vine Así que, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uy, por acusión! No, 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 no Era por aquí, no era por aquí, tarado Era en este en medio Luego, obviamente Me voy a venir por este Y luego por este Y estamos afuera Imagina Terminamos el maldito puzzle No, pues aquí ya para qué Creo que era un, este Ah, tentacul No voy a estar usando Dulce Abuelo Siempre Ah, tengo que hacer un dibujo así Shiro Como el de Pursley Fight No, puedo usar la Bicillus YOLO Sí, chicos Soy un hombre espacial Ok, no ¿Dónde estás, Maximo? Según tú estabas en el primer piso Planta baja Sí, ya sé Ahora queda así Te esperaba, esperando Oh, Dios mío Tristana ha mencionado el Pilar Celeste Y ese lugar es solo accesible a unos pocos Los herederos del saber ancestral Destinados a transmitirlo a futuras generaciones ¿Te acuerdas de Pluvio y a Recípolis? Sí Sí, me dio una chinga Me alegra oírlo Pluvio, líder del gimnasio de Recípolis Debería ser capaz de romper el sello Que impide la entrada al Pilar Celeste Es una de las pocas personas que ha recibido Y puede transmitir este conocimiento ancestral Me quedaré junto al profesor y su equipo Para tratar de elaborar un plan Es mujer cristana No puedo confiar en ella Ya se nos ocurrirá algún modo De detener el meteorito por nuestros propios medios Y a ti te corresponde encargarte De Tristana y el Pilar Celeste Yo contactaré con Pluvio Para que te preste la ayuda necesaria Se encuentra en la cueva ancestral de Recípolis Un cohete Mola Me encanta hablar con eso Tiene unos argumentos tan intelectuales En serio Ni los mismísimos filósofos griegos Podrían con ella Es tan profundo Es tan humano Bueno, ya Cueva ignota A Recípolis ¿De qué es esto? Guárdate Era por aquí Ya llegué Hola Pluvio Ay, pues es que no hablabas de verdad Vaya, es una historia realmente increíble ¿Eh? ¿Qué sé? He pensado que este árbol enorme se saca a los de un hombre altísimo que nos visitan en la región de Kalos Madre mía, gracias por limonarme con su sabiduría maestra Ja, 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 la idea queda en Pluvio Ja, ja, ja Es bien gay Lo sabía Lo sé Uy, no soy digno de merecer tanto tamaño de respeto Jeje Bueno Bienvenido a la hora de Cípolis, campeón Máximo ya te ha puesto el corriente ¿Deberías ir a Pilar Celeste o no es así? Cierto es que la entrada de la cueva que conduce al Pilar Celeste Solo la podemos abrir quien tendríamos a sacar en Cípolis O bien los miembros del clan meteor Habitantes de Juan desde tiempos inmemoriales El Pilar Celeste es un altar dirigido para propiciar el vendimiento de Rayquazel Pokémon legendario considera también la idea de la protectora de Juan ¿Por qué no conocemos a Arceus? Arceus Según el maldito doblaje Solo los integrantes del clon Med... ¿Por qué le dije el integrante de Shinoshino? ¡Kamilashina! Solo los integrantes del clon Med... Pero conocen la manera de invocar Rayquazel para que aparezca en el Pilar Celeste Máximo he hablado de una chica llamada Cristana que se propone visitar a Rayquaza El Pilar Celeste es un problema activo En fin hay tiempo que desperdiciar el semejajeo y llégueme adelante No estoy desperdiciando a la manera de buscarme Ya sé dónde está la... Ay, canijo no, eso ya no A ver, necesito el puto mapa porque siempre... Siempre me pinches pierdo Y me conviene llegar desde Oromar ¡Ultravuelo, biches! ¡Ah, caray! Se me pasaba Ahora sí Y aquí atrás había una canita Para si no sabían Megapiedra que no uso desde nunca Y que nunca usaré Porque, o sea, hacer... Hay estrategias que son demasiado... Demasiado homosexuales como para usarlas con gangas ¡Upa! ¡Dame! ¿Por qué me vieron a todo el mundo? ¿Seré por mi estilo naranja? Mmm... ¡No! ¡Son tus opas! ¡No! Krumpos Creo que sabe de la escaparación Que he evitado los golpes criticos ¡Krumpos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós, Grand Pearl Ok, lo bueno es que traigo, pues a mis Poké de nivel 100 Porque hay cosas de hacer Red�가, me agarra el Meloncon ¿Lo cache? Bueno Chido No recuerdo exactamente Que rotas son los pelipers que traen huevos Pero ya me interesa Ok Entonces era por aquí No Era por aquí entonces Puta madre Creo que debía haber puesto la pelente Pero es que hay Estúpidos tentaculos Solo en Tesselia no son molestos Pero son los más killing El maldito repelente ponte Ya sé Ya sé Ahora sí Women's No sé a dónde ya los tengo que ir Entonces si era por aquí maldita sea Sí, era por aquí O la que hace Pluvio Así que has tenido miedo Alex Como puedes observar me encargado de eliminar el sello lental al creador celeste Si te adentro más por este sendero deberías llegar al creador sin más dilación Sin embargo si quieres seguir adelante le decías que has que superar una última prueba Es uno de los deberes como miembro del clan del símbolo que me transmitió mi maestro Has de poner a prueba tu valega contra mí aquí ahora otra vez porque mi maldita medalla no vale para nada ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Y por qué? ¿Y por qué hable como el vanadero? Sefy Sefy Pum Pluvio Pluvio El clan artista de Safia Saca a Wailor Oh damn it Este maldito si es gigantesco Está como a 10 kilómetros Para que se vea de ese tamaño Milotic Pulso Dragón Mira que tanto le haga No le hice una mierda Ok Pokémon Yo creo que con Leinun será suficiente Leinun Terremotos Ok Espero que aguante Un terremoto No, no lo va a aguantar Cuerpo pesado Dammit Aquí tengo con algo de tipo de click con nadie Excelente Suelo Oh my goodness Cómo tardé en que se estaba acabando la pila de Solari Meteoroleo Bueno íbamos que este... Si estaba matando al Wailord Un pajarillo asado Wow Milotic sube de nivel Además no Seguir luchando Eso Milotic No puede ser defensivo físico Por lo cual un pajaro asado lo mata Debería tener respiro Debería traer respiro Sí Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness doble Doble goodness Wreck Say what? Como que vi que le bajó ritmo No sé Bueno Lo puni Are are Yessi Que cosas veo Retribution Realmente no entiendo que significan esas campanitas que suenan Westcash Absol es más rápido por lo que con un doble equipo yo digo que si la arma Quiero pensar Quiero pensar Presión de Absol Oh my goodness Danza espadirijilla Puta madre es más rápido No No Y bueno Lo intenté Maitillena ven paco Oh my goodness Tomo un triturar Oh my goodness Oh my goodness Eh El golpe bajo tiene 80 potencia ¿Verdad? Danza lluvia Que bueno que la inteligencia artificial no sabe que Voy a volver a intentar un golpe bajo Take that bitch Intenta cruel Diablos Tengo que Tengo que traerme los pokis Electricos Nooo Ahora que le pienso no No hay tanta necesidad Say what? No really what? Ah si estaba Matando a tentacruel Retribución Subiendo de nivel Subiendo de nivel Subiendo de nivel Gaira 2 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 Gaira 1 Gaira 2 Gaira 2 Que tantos Tiene chistes de química Que estaba leyendo Gaira 2 Gaira 2 Gaira 1 Gaira 2 Gaira 2 Gaira 2 Gaira 2 Gaira 2 Gaira 2 Conche su madre Otra retribución Sorpresa y rijilla Apenas así Wow Ya dejó de llover Dije retribución Maldita sea Las cosas esas Que se hacen que me dan hueva No te dejas de palabras Si eres el segundo Pokémon Fuera de lo normal No puedo pasar por alto Si casi me Si te cogiste Como tres de mis Pokémones Ok Aquí es bolsa ¿Dónde están los revivir? Ven un Swillow Y Absol Y restauro todo Para Absol Para Milotic Linun Y Swillow Ok Qué bueno que traigo la Master Ball Sí La voy a usar con Raikwaza Maldita sea Y obviamente voy a guardar antes Así que has venido Gracias No sabes qué alegría me das Alex Que no te quepa la menor duda Ha sido un buen chico Así que te mereces algo Que te guardas con mucho celo Las pinturas Bla 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 Cosas que no me Oh Dios mío Esa música Es ridículamente épica Cosas de miles de años Kyogre Y Groudon Se peleaban Y bla 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 Raikwaza les metió un chingazo Diciéndoles Eh no mames Ya dejen de pelearse Pendejos Están haciendo Que otros se caguen del miedo Y eso es toda La historia que nos interesa Que Raikwaza es la verga No por algo Lo banearon Dobles Mente Mi nariz Un momento Una spinisha Oh Dios Me lo va a contar por capítulos Me recuerda al nuevo joven Conker Seguro que aquí hay unos objetos Escama de dragones Eso sirve para los estos Como se llaman Kingdras Ok No hay nada Oh un área 2 No me interesa Esa música está demasiado tétrica Nivel 3 Que será Si es que es Un Sableye Aquí estás Y va a seguir hablando Pero no quiero Presta atención No me interesa Chinga de madre Y en ese momento Kaiwaza tomó el látigo Y Groudon y Kaiogera Empezaron a mostrar Sus traseros Para que empezara A azotarlos Oh Dios mío Soy mejor poeta Que la tipa Que escribió 50 sombras de Grey Anda espera Le estoy copiando Soy una mierda Entonces Segunda entrega Puta madre Rejo Ver High School DxD No me interesa Ese maldito Sableye Deja de hablar Si 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 Pegó un meteorito Que creó a Recípolis Y este Puta madre De Generó la energía necesaria Para crear Las piedras activadoras De la mega evolución Y las mega piedras Y Rayquaza sería Super vergas Mega evolución Ok Vamos a guardar Por si acaso No quiero Que resulte que No quiero que resulte Que ya iba Por Rayquaza Y ya la chingada Ya Ya no pude guardar A tiempo De hecho Tú No me interesas No de hecho Si pero No Espíritu Ay Chinga De madre Cómo Hablas Pajir Jillas Cosas Que no Me interesan Imagino que ya A partir de aquí Es donde Puta madre Lo no le atino Si Más repelente Concha Su madre Ah Siento en peso No es que La vuelta De la esquina Y en adelante Milenio de paz Y muchas cosas Chidas Rayquaza Les dio el poder De la paja A todos En serio Esa música Esa música Está demasiado Épica Bueno Ok Entonces Bueno Primero que no Vamos Si se ve Que aquí De algo Estoy seguro Si Ahí está Una MT Pero no recuerdo Exactamente Cuál es Fue Fuego fatuo No Explosión Wow Notificaciones De Facebook Tantas notificaciones De Facebook Espero no hayan aparecido En mi grabación Maldita sea No creo O bueno Ahora si Vamos a Guardar Porque lo que sigue Es Rayquaza De hecho Para esto Necesito A Lopuni En Super Saiyajin Guardar Si acaso Luego Tengo que reiniciar Y no me acuerdo De cambiarlo Ok Empecemos Hemos Llegado Ok Esto si lo voy a leer Felicia ¿Tú no querías ver La lluvia de meteoritos De la constelación Del Isleo? Alza la vista Y contempla El brillo del cielo Mira que Mira que cantidad De estrellas En el firmamento Te gusta ¿Verdad? Oye Oh Dios mío El rompecabezas Del milenio Bienvenido Este es el altar Traco Alex Supongo Que ya te habrás Hecho una idea De que ando Planeando Efectivamente Voy a invocar A Rayquaza A este mundo Para que destruya El meteorito Que amenaza Joven Esta es mi Nuestra Misión Desde niña He estado siempre Volviendo mi mirada Al cielo Cuando mi corazón Se encontraba Esbordado Por la angustia Cuando la tristeza Y la soledad Embargaban Toda mi alma Entonces miraba A lo alto Para retener Las lágrimas Que nublaban Mis ojos Y tú Has sentido Alguna vez Algo similar De hecho Vaya Solía mirar Las estrellas Tal como ahora Siempre Compeñé Felicia Tanto en los momentos Más alegres Como en los más tristes La quería tanto Tantísimo Y murió Pero eso Que no es Felicia Crie veinte mil copias Sí Ah bueno Pero se fue Lo haría todo Por volver a estar Con ella Felicia Así un poquito Más Oh yeah Oh yeah Baby Felicia Buenos días Imagino Has dormido Con gusto No sabes Qué carita Más mona Ponías Mientras dormías Y te la chupé Bien rico Bueno Ya va siendo hora Disculpa Si te he puesto En algún apuro Me gustaría Que me hicieras Un favor Si me ocurría algo Ocúpate De mi pequeña Te lo ruego Te voy a prostituir ¿Qué? Nada No dije nada Dito Ya sabes Qué hacer Oh gran joya Venerada Que en vuestro Puro y radiante Se no albergáis La luz del conocimiento La esencia misma De los ancestros Os imploro Que ajojáis Mi alma Que en sacrificio Sacrificio voluntario Ofrezco Piedras activadoras Rayquazita Si como no Eh Ah Haced de realidad Nuestros deseos Escuchad Nuestro ruego Cumplid nuestros deseos Rayquaza Hola Rayquaza No te ve Oh yeah Bitches La rola de Rayquaza Es la más genial Rayquaza No nos vemos desde rubí Rayquaza Lo he logrado Por fin lo he logrado Te das cuenta feliz Y ahora podemos salvar El mundo Oye mi ruego Divino Rayquaza Salva a tu pueblo De la destrucción Liber ahora El poder supremo Destata la mega evolución Revela a tu sierva La forma verdadera Que al mundo Al traer la salvación La piedra activadora De Tristano No reacciona ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Tengo la piedra activadora He invocado tu nombre Porque ¿Qué ha podido fallar? Por favor Mega evoluciona ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te ocurre? Soy el de Rubí No funciona aquí No reacciona Pero Si no es la previa activadora Que crece ¿Será entonces Rayquaza? ¿No basta el meteorito Que yace en el interior De su cuerpo? ¿Acaso estos miles de años Lo han debilitado? Oh Dios Qué cara No es posible Me negro creerlo Tanto esfuerzo Para nada Felicia ¿Qué más pudo hacer? El meteorito Está comenzando a brillar ¿Y eso? Brilla Y empieza a brillar Y todavía más ¿Qué es ese meteorito? No me dejes que es una mega piedra El poder del meteorito Y el meteorito El cuerpo de Rayquaza Está comenzando a brillar Ay no me dejes que tengo que pelear contra mega Rayquaza Rayquaza ya en mega No Es verdad ya el rayquaza El poder del meteorito Es su mala mega piedra De su interior Parece que le ha proporcionado La fuerza suficiente Para mega evolucionar Impresionante Rayquaza quiere ponerte a prueba Y ver hasta donde llega tu poder Da lo mejor E intenta dominarlo Intenta dominar Este Pokémon legendario Guardian de la región de joven Ahora es el momento De conseguirlo Solo tú puedes lograrlo Puedo guardar Excelente Sí 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 Sé que he guardado Un millón de veces Pero no mames Prefiero Prefiero haberlo guardado Por si acaso Ah Es feliz Ok Ok ¿Cómo les digo esto? ¿Cómo les digo esto? ¿Cómo les digo esto? Bueno Para que ya entre de una vez Pero miren Voy a detener La grabación En cuanto acabe Con esto Y voy a Datos de rayquaza A ver Ah decía Que en cuanto pueda Revisar sus stats Pues voy a Miren Vamos a llegar Hasta la pelea Con Deoxys Rayquaza Rayquaza Pipito En la capa de ozono Durante millones de años Alimentándose de meteoritos Energía De estos meteoritos Se acumula en su cuerpo Y la permite Mega evolucionar ¿Quieres ponerle un mote? No Transferido así A la caja 7 Vamos a dejar Apsu Porque no más No la arma Sí Recursación De otro tipo Ah decía Que en cuanto llegue A la pelea Con Deoxys Voy a revisar Sus stats Y checar Que tal Están sus Puntos Sus puntos Y Sus Ibs Lo has logrado Hola Master Valterada Felicidades Y gracias Pero es que Recuerda Te aprecio A ti En lugar Que mi La 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 Te Convertí En el Su Movimiento Unipas En su Draco Y es Con lo que Permite Lo que le permite Mega evolucionar A heredados En su Draco Muy bien Dame que una Última cosa Para hacer Después de Recuerda Es tuyo Ahora quisiera Comprobar Hasta qué punto Lo dominas Ah Excelente Uff El corazón Me late Mil por hora Ah Qué excitación Qué nervioso Ah Vamos Ok Ok Ahora sí Voy a Ok Ok Lo dejamos Hasta aquí Este Y en cuanto Ya tenga La rikuasa Que necesito O que me sirva Mejor Volvemos Vuelvo a grabar Ok Así que Nos vemos Vamos Gracias por ver el video.